¿Es el ETIAS un nuevo visado para viajar a España? No es un visado como tal, es una autorización electrónica, pero sí es un requisito que hay que hacer actualmente en este año 2022. ¿Para cuándo? Para finales de año. Igual lo mismo te digo, si tú estás planificando viajar a España y bueno, ya tienes tu dosis completa de vacunación y cumples el resto de los requisitos, no dilates tanto tu viaje a España. Ah, yo voy a ir para septiembre, porque te puede pillar el ETIAS, te puede pillar la dosis de refuerzo y además los precios que pueden subir. Está previsto por el Banco Central Europeo, por IATA, un incremento histórico en las tarifas aéreas y ese incremento no se ha dado aún. ¿Y por qué ese incremento? ¿Tú lo estás inventando, Mercedes? No, es por el precio del combustible, es por el tema justo de los vuelos. Las aerolíneas no pueden soportar más hacer unos vuelos con unos precios tan reducidos. Así que si tú este año estás planificando viajar a España, no lo dejes para final de año, porque además de ese incremento histórico, que lo dicen las fuentes oficiales y acreditadas, de las tarifas aéreas también te puede pillar el ETIAS. ¿Qué sí es el ETIAS? Bueno, el ETIAS es una autorización electrónica que vas a tener que hacer antes de viajar. ¿Por qué se instala el ETIAS en Europa, Mercedes? Porque los países europeos quieren controlar sus fronteras, revisar que quien venga no es un delincuente, que quien venga no tiene motivos para quedarse irregularmente, quiere llevar un mejor control. Esto es viejísimo en Estados Unidos, viejísimo. Los Estados Unidos se le exigen a España. Y ya, es viejísimo también en Canadá. Faltaba más bien el espacio Schengen y ahora va a estar a partir de 2022. Lo que sabemos es que va a costar 7 euros, que vas a necesitar una tarjeta de crédito o de débito internacional, que lo vas a poder hacer en línea. Se estima, se estima, que el 95% de las solicitudes van a ser aprobadas o denegadas en 10 minutos. Ese va a ser el tiempo que tú vas a ver si viajas o no viajas. El ETIAS es solo para los países exentos de visado. Justo, para la mayoría de los países hispanoamericanos del cual estamos tratando hoy específicamente. Entonces, el ETIAS sí te va a regir si tu país está exento de visado. Tienes que hacerlo online. Pero no eres el único, ni vas a ser el primero. Los españoles que viajan a Estados Unidos tienen que hacer el ESTA. O sea, que ya viene de atrás. Es muy sencillo. Yo solo gestiono a mis clientes que van a Estados Unidos y también los que van a Canadá. Es facilísimo. ¿Qué quieres saber más de eso? Tengo un post detallado acá mismo en la cajita de comentarios también para que sepas qué es el ETIAS. El ETIAS se estima que cuando tú saques esa autorización te va a durar 3 años. Así que, bueno, pagaste tus 7 euros y tienes 3 años para venir al Espacio Schengen sin volver a solicitar un formulario electrónico de autorización de viaje. Sin eso no puedes viajar. O sea, que cumples lo demás requisitas y además pasas por ese filtro previo.